Dios nos creó hombre y mujer y ya desde esos momentos se entendió una ley que en el corazón una ley que queda expresada con estas palabras por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán los dos a ser una sola carne se la están pasando para mi baja ¡Eres súper cool! A las dos Y a las tres Yo le dije, si o no Caía a tus pies Yo me di cuenta que ya estaba bien enamorado Bueno, no sé, hablando por teléfono Hasta cuatro o cinco de la mañana He escuchado unas risas de las ruedas Y abrazarte siempre Y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo La luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte Y nunca parar Pedirle al tiempo Que deje de pasar Y amarte despacio Sin prisa Mi horario Hacer que este sueño No tenga final Y no tenga final Y no tenga final